Y boom, boom, estamos de aquí nuevamente, otra vez seguimos en el binge grabando varios Fanatic Thought videos, en este caso con Crushed Beneath the Composition de Cranium, un sencillo de dos canciones, que, you know, it reminds me of the first time I did a Fanatic video, porque si no me equivoco fue un reto de los nerds que también era de dos canciones, so in that sense, I guess que estamos cerrando el año doing it, you know, teniendo ese tipo de similitud, aunque este no va a ser el último Fanatic video for you. Regardless, Crushed Beneath the Composition, por Cranium, comienza con la canción que lleva el nombre del proyecto, you know, Crushed Beneath the Composition, esto es lo cual es una demostración de las influencias que tiene el grupo como Thrash Metal, Death Metal y Extreme Metal. Es una canción que comienza lo que va a ser una ristra de Cuellos Rotos, vamos a ponerlo así. Y luego de eso vamos para, cerramos con Deathly Pale, una canción que continúa demostrando el power-driven performance de la canción previa, pero en este caso una que demuestra un poquito de los elementos de Sludge Metal que tiene el cráneo as influences, ¿no? So, sure, se van a caer el Moshpits, se van a romper el Cuellos con esta canción también, pero, you know, tiene unos pasos que quizás son un poquito más served as kind of like breathers, you know, when compared to the previous song. Regardless, both songs, very heavy, again, very, you know, the type of songs that will break your neck, en realidad, no hay otra manera de escribirlo, because you'll be hot-danging so much. Y, yeah, un buen sencillo que serves almost as like a taste de lo que el cráneo va a sacar en el futuro, sea otro EP o un álbum, lo que sea. This feels like a taste, a glimpse, if you will, of what will come in the future. Y también como un good closer, you know, as a reminder también de que estoy activo todavía. So, yeah, you know, those are my thoughts. Let me know in the comments down below, have you listened to this project, have you not? Do you like this video, do you not? Subscribe if you want as well, pero lo importante, check in and say, Crushed Beneath Decomposition. Por cráneo, fanatic, we're out.